¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de ClickinZ Channel, esto no es el Top Manta, aunque pueda parecerlo. Esto es una colección de juegos antiguos de PC, que un amigo mío me fue dando, poquito a poquito, porque él decía que después de jugar con ellos, no sabía qué hacer. Y me dijo en alguna ocasión que pensaba tirarlos de basura, y yo le dije, por favor, no digas eso, que te quemo en la hoguera, como si fueses un auténtico hereje. Si los vas a tirar a la basura, ya sabéis que aquí, un Google de servidor nos podría tener a buen recaudo en su almacén. Y así ha sido, los he guardado en el almacén hasta este día, en el que me he decidido grabar un vídeo de estos juegos antiguos. Estos juegos que este amigo solía comprar a peso en una tienda de artículos de segunda mano. A peso, acojonante, pero cierto. Los compraba por cuatro duros, como diría aquel. VRari 2, Sting. Compré muchos juegos que eran malos, pero también entre ellos hay muchos juegos que son auténticas joyas del mundo del videojuego de PC. También rarezas o bizarradas como Torrente. La aventura gráfica Drácula. Rise of Nations. Simuladores de aviones. Terminator 3. Hunter Strike. Fijaos si no hay juegos que pudiesen merecer la pena. Sí, rumbo a la Isla del Tesoro. Algunos juegos desconocidos, algunos juegos sencillitos, pero otros juegos también muy conocidos. Broken Sword. Comandos Strike Force. Unreal de Awakening. Fijaos si aquí no hay. Por ejemplo, Tom Clancy, Rainbow Six Vegas. Ghost Recon 2. Splinter Cell, Double Agent. Max Payne 2. The House of the Dead 2. The House of the Dead 3. Crazy Taxi 3. Fijaos. Lo que podría suponer tirar esto a la basura, vamos. Sería casi como un pecado. Príncipe de Persia. O sea, moderna. O relativamente moderna en aquellos tiempos del Príncipe de Persia. Call of Duty 2. Missed 3 Exile. Perdidos. Otro juego basado en esa serie con un final decepcionante. My Night Club 2. Juego de Coches. Missed Masterpiece Edition. Call of Duty 1. Silverfall. Imperium 2 Civitas. Otro clásico de los juegos de estrategia. Spider-Man. Racing Simulation 3. King of the Roots. De camiones. Morrowind. Otro juego de CSI. Un juego de cámara café. Si ya programa de televisión parecía infumable, imaginaos cómo debe ser el juego. Unreal Tournament 2003. Jack el Destipador. Industri Gian 2. Runaway. Una aventura gráfica muy buena. Otro juego de avioncillos. Una bizarrada llamada Bilbao Urban Circuit. Juego de Fórmula 1 ambientado en un circuito de Bilbao. Esto es una cosa muy, pero que muy curiosa. Aquí les voy a decir. Un juego de Fórmula 1 ambientado en las calles de Bilbao. Pepsi Maxi. Extreme Sports. Sin City 4. Total Club Manager 2007. The Vanished. Fausto y Creature Shock. Fijaos. Que cantidad de juegos había coleccionado este amigo mío. Pues como podéis observar, en vez de terminar en un contenedor, yo lo que he hecho ha sido guardarlos en un lugar fresco, seco y alejado de los rayos del sol para mantenerlos en condiciones durante muchos, muchos años, como las joyas que son. Espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado y que entréis a mi canal de YouTube para ver otros interesantes vídeos. Un saludo de Chema de Clicking Z Channel y hasta la próxima. Chao. Chema de Clicking Z Channel. 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 Gracias por ver el video.